El proyecto se llama Un Sauce Me Dijo Es un proyecto acústico más que nada, por ahora estamos nosotros dos, hacemos temas propios, acústicos, fusionamos varios estilos, justamente te decíamos recién que no queremos darle como una categorización para no ponerle un límite Una etiqueta Claro, exactamente, así es Tiene el nombre, el título Un Sauce Me Dijo para, también título de libro, de obra de teatro, o sea que pueden hacerla grande chicos, eh Podemos hacer todo el combo Sí, ¿cómo se les ocurrió y cómo nace? No me van a decir, estaba sentado debajo del sauce y de repente, ¿qué pasó? En realidad empezamos a hacer temas, dijimos bueno, vamos a ir por este lado y en realidad estábamos un día tomando algo en el pipí y dijimos bueno, pongámosle un nombre Y nos pusimos a pensar qué podía hacer y bueno, salió eso básicamente Que tranquilamente podría decir, el pipí me dijo, pero no fue, o sea, no Fue abajo de un sauce, fue en el pipí Fue un viaje distinto, sí Se podría decir que el pipí funciona como una musa inspiradora, totalmente, mirálo vos Alberto, mirá esa barba, ¿quién iba a decirlo? Bueno, en fin, bueno, ya el nombre nos dan ganas de escuchar, enseguida vamos a charlar un poquito, pero por ahora si les parece rompemos el hielo y se hacen cargo del micrófono y del aire Damas y caballeros, Tomás Villegas y Francisco Escudero, perdón, son un sauce me dijo Aquí comienza el acústico de todos los viernes en FM Voz Pequeña postal abre caminos por mi mente Finates del sol posando en ángulo tangente Osencia de mal, de oscuras palabras Me dejó llevar sin prisa ni calma Sin descontemplar, sin despreciar ningún detalle Sensación voraz que plenifica cada bache Quisiera guardar brujas así De fondo, de mar, de lluvia, de abril Que la noche nunca llegue Que sonría mis placeres Que me canse de la cierta Que me duerma Sin darme cuenta Que tú de cristal, enséñame cómo cuidarte Tu risa es vital, no puedo siquiera soñarte Viaja de paz, déjame mimarte Para preservar tu obra de arte Pisa madera, olor a duraznos y almendras Lagos de vidrio, adornan cortinas de lienzo Si te afudas, descaro, súbime del tiempo Y sin avisar, la magia transforma su esencia En tarde ocaso En tarde ocaso Que la noche nunca llegue Que la noche nunca llegue Que sonría mis placeres Que me canse de la siesta Que me duerma Sin darme cuenta 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 Me pongo de pie, maestro Qué bueno Qué bueno Proyecto Felicitaciones chicos Suena realmente increíble Hace cuánto parece que estuvieran tocando Hace vidas y vidas Compartiendo así la música Venimos hace muchos años Pero con esto hace poquito Bueno, la verdad Felicitaciones Aparte la música Y también la letra Cómo se separan el trabajo y la tarea Y la música la hacemos los dos Colaboramos los dos Diríamos, digamos En la misma proporción Y las letras de la sabola Bueno, felicitaciones también Porque se nota que tienen una impronta Que en lo musical debe ser Díganmelo ustedes Uno simplemente es gozador Tiene oídos y escucha nada más Pero cuando ya estás metido Digamos Cuando no estás en la butaca Estás en el escenario Con tantos rubros Músicas y propuestas Y el indie Y el under Y el youtube Y el amigo que toca Al lado de casa Encontraron un hueco Una impronta, ¿no? Sí, hay que ser Más que nada No sé Es un halago Pero Es lo que nos sale a veces Son ideas Y como lo vamos armando Es el problema Bueno, yo creo que ahí está ¿No? Cuando es natural Porque después está también El producto Y con todo respeto Lo digo Porque cada uno hace De su vida lo que quiere O lo que puede Te agarra un gerente de marketing Y te dice Bueno, ahora te vas a vestir Así Ahora te vas a llamar Azar Ahora te vas a peinar así Y vas a cantar esto Totalmente Entonces, bueno Yo no sé hasta qué punto Ahí uno creo que pierde Por lo menos un poco La personalidad, ¿no? No, bien No, por acá Por ahí las ideas Se complementan Y si no Decimos No, esto no va Y no se hace Y modificamos Pero sí A ver si llega un buen resultado Que nos parece bien En concreto ¿Cuánto es el tiempo Que vienen trabajando juntos? ¿Se conocen? Parece ser por lo que dicen Antes de esto, ¿no? Más de seis años, por ejemplo Pero con esto Hace dos años Que venimos componiendo Bien, ¿cuántas letras Más o menos tienen? Alrededor de quince canciones Por lo menos Muy bien Veo que no le gusta La cosa superfla No es el un, dos, tres Pasito pa' aquí Un, dos, tres Colita pa' atrás Hay también colita pa' atrás Bueno Hay de todo No, colita pa' atrás No, nunca tanto No tanto Pero no Porque también A veces cambia el público Viste que a veces Tenés un público Más intelectualoide O después tenés un público Que por ahí Gusta más del trencito Yo también Bueno, ¿son de aquí chicos? Sí, somos de aquí ¿A qué se dedican? Paralelamente a la música ¿O se dedican de lleno a la música? Soy estudiante Y él trabajo Yo trabajo Estudiante de? En la U.T. En Ingeniería ¿De vos? Tenías cara de ingeniero De futuro ingeniero, ¿eh? No, no sé ¿Eh? Por ahí tira un poco la música también Por supuesto No, por supuesto Desde mucho antes ¿Sí? ¿Desde qué edad, por ejemplo? Nueve años, ocho años ¿Tu caso, Francisco? Yo un poquito más Yo entré a la secundaria, digamos En el polivalente Pero antes de eso No tenía mucha... No, sí Exacto O sea, casi ya De grande, por decirlo en modo Grande entre comillas, ¿no? Claro Sí, siempre me gustó, digamos Pero Decir, pensar En qué quería ir Carmen O qué quería aprender Recién cuando entré a la secundaria Y antes de tocar también la guitarra ¿Ecribías? ¿Tirabas poemas? ¿Frases? No, de hecho Empezaba a escribir hace muy poquito En realidad Porque Siempre tenía un tema Con lo que es la poesía El verso, en realidad Ajá Pero bueno, por ahí En cierto momento Me pintó escribir canciones Tenía ideas Y bueno Teníamos una banda Y bueno, empecé a escribir La verdad que les veo Un futuro re genial Suenan muy impecables Muy profesionales ¿Eh? ¿Les parece si vamos con otra canción? Antes Perdón que meta esto en el medio Pero bueno Así es un programa de actualidad ¡Buena! Bueno Lo cierto es que Recién nos escribía Ana Aquí nos está dejando un nombre Nos mandaba una foto De algo que sucedió en Bowen La foto Explica O se ve Es la imagen Que está en la entrada del pueblo La virgen de la cosecha A esta estatua A esta imagen Le han puesto un pañuelo verde ¿Bien? Siempre nos escucha Dice Ana Bueno, aquí transmitimos un poco La queja de esta ciudadana Yo creo que Simplemente No hay que tratar de herir O dentro de lo posible No herirse En las creencias Sea uno puede creer o no creer Pero meterse con las creencias Es por ahí Herir simplemente ¿No? El respetarnos Básicamente Que cada uno piense lo que quiera Pero no meterse con las creencias Porque por allí No tiene nada que ver Vamos con otra Estamos escuchando a este dúo Yo creo que es Súper dúo ¿Hay algún plan de grabación o no? Estamos No sé Básicamente cuando componemos Lo grabamos Es la forma de ver Si nos gusta o no Ustedes son sus propios críticos Está todo maqueteado Pero privado Bueno, perfecto Esto es Un sauce Me dijo Este tema se llama Aburrido Hoy descubro los armónicos De la mente Cuando lo pienso En lo interno Ver el techo de madera Y buscar figuras que se parezcan A cosas que conozco A cosas que conozco Llego Llego Si salgo y quiero las hojas contar Ya no puedo, puedo disimular La vista distante Y si las nubes son los reflejos Y los sueños que no podemos guardar en recuerdos En la noche hay que soltar el aliento para hablar dormido Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ya fue corto. Excelente, otra canción de ustedes, esta es Aburrido. aburrido bueno, perfecto recién era pequeña postada con lindos títulos veo que son detallistas que lindo cuando son cuidadosos en todo, hay artistas que son entonces, si me ocurre Diego Frenkel cantante de la portuaria que por ejemplo, lo leí hace poquito en una entrevista que cuida mucho las palabras el título, el video, la ropa está en todo, cuando el artista es completo ¿no? es una forma de perfeccionarse a veces y otras de cegarse también, pero sí bueno, ¿se han presentado en vivo ya con este proyecto? ¿o tienen planeado o pensado hacerlo? ambas nos hemos presentado una vez ahora estamos buscando lugares para poder tocar la idea es arrancar y tocar, bueno, seguido si es posible bueno, atención dueño en bares, ¿no? yo creo que es música más de lugares tranquilos ya me dieron ganas de hacer un bar podemos hacer acá al lado hay espacio en Arrabio bar FM Vos tenemos buena ubicación estamos en pleno centro lugar hay tenés que poner una barra hay un par de sillas y una cantina el operador veo que tiene cara de barman y si no, bueno, vamos andando vamos a la coctelera y vamos andando bueno, atención por si hay algún dueño de bar algún RRPP aquí tienen una excelente propuesta ¿tienen ahora alguna fecha cercana para presentarse? no, no tenemos nada no, no, no tenemos nada pero bueno como te decía como te decía estamos buscando y apenas salga algo siempre lo no tenemos no hay página ni nada del proyecto todavía pero bueno nosotros por las redes sociales avisamos siempre y largamos información bien, perfecto he cerrado el Facebook señor operador ahora lo abro sí, han llegado mensajes seguramente ¿sabés por qué lo cierro el Facebook? porque a veces me gusta escuchar al artista disfrutarlo pero a veces llegan saludos y yo me los pierdo y el artista se va diciendo poxa, nadie estaba escuchando ahora al celu bueno, perfecto bueno, vamos con otra canción si les parece vale estamos escuchando a Tomás Villegas y a Francisco Escudero excelente propuesta local el proyecto se llama me encanta un sauce me dijo una vez algún instante concibió un brillo especial una chispa centelleante que soñaba con ser más encendió su arte digno en un muy seco trigal y los vientos de la suerte animaron su ritual esa chispa vivió poco un instante nada más sin embargo su fiel arte conoció inmortalidad se extendió a lo largo y ancho por el inmenso trigal supo llegar hasta el bosque donde pudo crecer más sueña un millón de fuegos y no quiere despertar de día ni ver el sol sueño de un envase pequeño la tendencia la tendencia va a triunfar otra chispa vendrá luego con sus ganas de soñar sueña un millón de fuegos sueña un millón de fuegos sueño de un millón de fuegos y no quiere despertar de día ni ver y esta ¿cómo se llama? esta se llama el sueño de la chispa el sueño de la chispa apá bueno vamos vamos me voy con ustedes al ensayo de acá te digo bueno tengo saludos para Silvia Videla en realidad para ustedes de Silvia Videla Macarena Cruz también y por acá tengo este mensaje espectacular lo voy a guardar buenos días dice me he despertado bien temprano son las 12 casi bueno hay rockeros y rockeros eso está claro me he despertado bien temprano para escuchar a estos genios un saludo grande para Fran y Tommy suenan increíble éxitos miles Geraldine bueno muchas gracias Geraldine a qué hora se levanta usted por lo que veo bien temprano bueno manejo otros horarios qué suerte qué lindo qué envidia Geraldine bueno vamos a ir cerrando el programa se nos ha ido velozmente le agradecemos mucho a Tomás Villegas y a Francisco Escudero despido al staff del programa Ariel Sánchez en la operación técnica musicalización de alguna que otra pirueta radial como todas las mañanas en los móviles Aldo Ferreira hoy doble mérito teniendo en cuenta el clima en las calles San Rafaelinas producción periodística el siempre sonriente Mauricio Álvarez y la producción general que en los días de humedad se le nota de lejos la melena nuestra querida Karen Talips buen fin de chicos vamos les invito para hoy a la tarde a partir de las 4 estamos haciendo modo radio con este programa el próximo lunes si Dios quiere volvemos a reencontrarnos un beso para Ana también gracias por escucharnos cierra el programa un sauce me dijo después de la hora 12 llega Ariel Sánchez para presentarles el compacto de noticias habitual y exclusivo de FM Voz genios gracias por la visita muchísimas gracias a ustedes aquí estamos gracias por el espacio por favor cierran ustedes un sauce me dijo chau no tan vestigios desalterlada delata el silencio un distraído es más no se perdió y un punta bohemio luz brillosa algo roja mirando a ningún lugar tan solo tiemblan sus dos aseos pétalos terribles el resto inmóvil permanecerá en el mismo caos agotada busca el alma en los trozos de cristal las olas crecen hasta desintegrar en las rocas sus deseos después de cada golpe el alma volverá a querer con fuerza el beso de la costa no quedan rastros en ningún lugar del fragor violento cada recuerdo es fija víctima de una nueva pausa suscitando trucos vagos que le impidan recordar la sumersión es el mejor final su calma agobiante guardan secretos entre su jabón burrujas sedantes bella excusa de la musa para ver la natural las olas crecen hasta desintegrar en las rocas sus deseos después de cada golpe el alma volverá a querer con fuerza el beso las olas crecen hasta desintegrar en las rocas sus deseos después de cada golpe el alma volverá a querer con fuerza el beso de la costa de la costa entre su